Selección Argentina, los nuevos nombres que acompañarán a Lionel Scaloni quien es el candidato a dirigir la Sub-20. Luego de renovar su contrato como técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni comenzó a darle forma a su cuerpo técnico para encarar un nuevo periodo al frente del equipo albiceleste. Pero no solo eso, aunque se trata de un cargo que no tiene relación directa con sus ayudantes. El entrenador está moviendo los hilos para influir en la designación del nuevo técnico del seleccionado Sub-20. Confirmadas las permanencias de Pablo Aymar, Walter Samuel y Roberto Ayala como ayudantes. El periodista Gustavo Jarroch reveló en un buen momento, por Radio La Red, cómo quedará conformado el resto del equipo que acompañará a Scaloni. El preparador físico alterno Rodrigo Barrios se fue al Jor de Malasia. En este caso va a seguir solo el profesor Luis Martín y, en el mediano plazo, no habrá ningún acompañante. En cuanto a los entrenadores de arqueros, tras la salida de Damian Alvill, que retornó a Independiente, Mauro Dobler y el monito Darío Herrera estarán junto a Martín Tokashi, detalló. La renuncia de Javier Mayorano luego de la eliminación del seleccionado argentino en la primera ronda del torneo del Sudamericano de Colombia generó un espacio para el que ya hay dos candidatos. Si bien el principal favorito sería Fernando Batista, ahora surgió otro postulante, Lucas Bernardi. Amigo de Scaloni y quien mantiene un trato frecuente con él. Según reveló el periodista Daniel Fava, la llegada de Bernardi fue una condición de Scaloni para renovar su contrato. La llegada de Mayorano fue una movida de tapia y la de Bernardi, es de Scaloni. Él quiere, a partir de ahora, tener injerencia en todo el manejo de juveniles de la AFA, aseguró. Por otro lado, el de Esteban Cambiasso es otro nombre que apareció en escena. Sin embargo, por el momento no tendría pensado dejar su ocupación como comentarista de la cadena esquí, en Italia.